Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo Pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta Cómo muere la fruta Si sale de noche me asuta Sin mapa conoces la ruta Así, así que me gusta Sigue aquí Papi estoy pa' ti Dale atrás Que así somos las del Bronx Don't stop Muévete más Muévete más Que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi tienes la clase Cuando apenas la toque Home run con tres envases Damn Bárbara Jiménez Hey 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 La Jiménez You know what I mean Mala, mala, just Mala, 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 just rồi, malo, du Mao, mala, malo, du Malo, 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 du Malo, 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 du I'll beat you Tú eres mala, de esas que tiran balas, calentadora, chica matadora, de las que te dejan con ganas, jala, jala, apunta y dispara, no me hagas la primera dama, que tú no eres la mujer de Obama. Yo soy mala, pero si te cojo en la cama, que si este sentido no falla papi, que ganas, tengo un fucking body papi que reviento, hago notar mi movimiento, suave, lento pero acelerado, así yo te tengo parrao, mi cama te tengo sestao conmigo, shake it, 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 shake it. Mala tú, mala, mala, mala tú, mala tú, mala, mala, mala tú, malo tú, malo, malo, malo tú, malo tú, malo, malo, malo tú, malo, 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 malo tú. Dime que volar, yo te quiero a ti, tú dices que no, yo digo que sí, dime que volar, yo te quiero a ti, tú dices que no, yo digo que sí, tú eres loca, loca, Tu cuerpo me azota Mamá azota Te cojo la boca Te pongo a gozar Te pongo a brincar Ese booty, booty, booty Está demasiado brutal Oye, ¿tú quieres que te lleve al cine? No Que te compre el flow Que no Que te des pa'l salón Que no Dime que tú quieres Por así que te compre un helado No O te des dinero No Dime que tú quieres Oye Tú sabes lo que yo quiero Ay, ya yo sé Que esta noche se va a gozar Ya, ya yo sé Espérame Que voy pa'lá Voy pa'lá, mi amor En tu casa te lo voy a dar Lo que tú me estás pidiendo Ay, ya yo sé ¿A quién te llevo a poder? Esta noche se va a gozar Riquita, riquita Espérame Que voy pa'lá Otra vez, riquita, riquita En tu casa te lo voy a dar Tú sabes qué Lo que tú me estás pidiendo Ay, ya yo sé Que tú no andas buscando lo típico No te gusta la teoría A ti te encantan lo físico Se equivocó El idiota que vino a hablarte de lo suyo A ti nada te impresiona Porque tú tienes lo tuyo Te compré Un ramo de flores Y ni lo miraste Una botella de whisky Y ni la probaste Me repetiste Que tú no quieres dinero Bebé, quiero lo que tú quieres Y todo lo que yo quiero Me repetiste ¡Septiver! ¡Esiste mañana! ¡Pinchatauro! ¡Pinchatauro! Gracias por ver el video.